En Chile estamos desde Arica hasta la región de la Araucanía. Hoy día no están todos. Hay dificultades para poder llegar hasta acá. Pero los que hemos podido hacerlo, queremos leer y entregar esta declaración a los señores constituyentes. Amigos mineros, hemos querido manifestarnos frente al Congreso Nacional donde funciona la Convención Constitucional para manifestar nuestra profunda preocupación y decepción por lo que ha aprobado la Comisión. ¡Constituyente! ¡Nosotros les pagamos el cuerno, constituyente! ¡La administración es para... ¡Qué le da por cagar, los constituyentes! ¡Qué le da por cagar, los constituyentes! ¡Qué le da por cagar, los constituyentes! ¡Qué le da por cagar! ¡A todos los constituyentes! ¡Con un siempre permiso! ¡Un permiso! ¿Quién va a funcionar con siempre permiso administrativo? ¡Que un funcionario de turno lo puede cambiar! Necesitamos que nuestras subvenciones sean seguras. ¡Sí!